Hola amigos, bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y bueno amigos les quiero hacer hoy antes de pasar con las noticias la invitación una vez más a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan y comenten para que podamos llegar a más personas. Recuerden amigos que de esta manera ustedes me ayudan a cumplir mi meta y mi compromiso que es con cada uno de ustedes, ¿por qué? porque quiero que tengan la información en sus manos para que no los puedan manipular, para que no puedan desinformar y ustedes tengan el poder de decir no, yo sé realmente lo que está sucediendo, a mí no me vienen a engañar, así que amigos los invito a que compartan este video para que podamos llegar a más y más personas. Entonces, ahora sí vayamos con la información del momento y es que tenemos nuevas noticias sobre el caso del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que ya se sabe quiénes son los culpables, ya tienen hasta fotografías de ellos y están ofreciendo un millón de pesos a quien dé información de dónde están estas dos personas. Dice la fiscalía que la culpable es una mujer, que fue ella quien hizo los tiros y fue ella quien le arrebató la vida al exgobernador de Jalisco. Vamos a ver a continuación la información que tenemos en pantalla. Dice caso Aristóteles Sandoval, una mujer habría eliminado al exgobernador. Nos dice en la nota, este miércoles la fiscalía ha hecho pública la recompensa de un millón de pesos, que ahorita vamos a ver al video, la rueda de prensa de la fiscalía, donde dice que imágenes obtenidas por ellos mismos revelaron los rostros de dos sujetos, quienes presuntamente fueron los que atacaron contra la vida de Sandoval. En realidad, las fotografías muestran a una mujer de cabello rubio con montrones de mezclilla y una sudadera, así como un hombre con una pañera negra y jeans. De acuerdo con testimonios obtenidos por el medio local Mural, el exfuncionario, quien recibió tres tíos en el baño, fue atacado por una mujer que le apuntó en tres ocasiones, la primera en la parte posterior de la cabeza, la segunda a la altura del corazón y finalmente en los intestinos. Aquí está la fotografía de la mujer y aquí está el del hombre. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la fiscalía y qué es lo que están ofreciendo. En el municipio de Puerto Vallarta y pedimos su colaboración. Al final de él mismo no habrá preguntas ni respuestas. Adelante fiscal. Buenas tardes compañeros. Muchas gracias, espero se escuche bien. En la ocasión anterior tuvimos algunos pequeños problemillas técnicos y datos de prueba que se han recabado hasta el momento. En el caso del homicidio del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, ocurridos el 18 de diciembre del año 2020, en el municipio de Puerto Vallarta, queremos informar los avances hasta el momento. Se han obtenido seis órdenes de aprehensión. Se detuvo una persona en flagrancia. Se han vinculado al proceso a cuatro personas. Se encuentran pendientes tres órdenes de aprehensión de complementar. Y se han realizado diversos cateos para la obtención de indicios. Como parte de estos avances se tienen identificadas a dos personas, un hombre y una mujer, que pudieran tener relación con los hechos que se investigan. Son las personas cuyas imágenes se están proyectando en este momento. Ahí pueden observar claramente. Con la finalidad de obtener información verídica que nos permita la identificación de estas personas, la Fiscalía del Estado ofrece un millón de pesos de recompensa para que proporcione datos certeros sobre cada uno de ellos, pudiendo aumentar la cantidad dependiendo de la calidad de la calidad de la información proporcionada. Lo anterior, sin prejuzgar sobre cualquier participación en los hechos y salvaguardando el principio de presunción de inocencia de todas las personas que están siendo investigadas. También quiero decirles que será reservada la identidad de las personas que proporcionan información. Esta información podrá ser enviada al siguiente correo electrónico, todo minúsculas, recompensas.fiscalía. Y bueno, ahí da información de cómo tú puedes mandar, si tienes algo que ver con esas personas, los conoces o los has visto, pues bueno, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que ya estas pruebas a mí se me hace como un poco sospechoso o más bien como de cuestionarlo. Es que ya habían dicho que tenían fotografías de los culpables que habían encontrado en un departamento de Aristóteles donde tenían las fotografías literal de quienes habían hecho este acto en contra del gobernador de Jalisco. Pero, ¿por qué no las presentaron antes? ¿Por qué ahorita ya acaban de conseguir estas nuevas fotografías? Lo cual, dices, creo que no tiene sentido o no están siendo completamente claros con la investigación que se está llevando a cabo para saber qué sucedió con Aristóteles Sandoval. Digo, amigos, esto es mera información. Esto es para que ustedes hagan sus análisis, sus críticas y sus conclusiones. Al final de cuentas, la Fiscalía está haciendo su trabajo, es lo que nos dicen y pues ellos darán la respuesta y la verdad que ellos quieren dar. Pero yo quiero que ustedes analicen e investiguen para que vean que así es como se puede manipular la información. Vamos a ver a continuación un video en donde se ve cómo estaban limpiando la escena del crimen así de rápido en cuanto se pasó. Y antes de que llegara, según esto, en un minuto, llegaron las autoridades para ver el tema coronel, lo cual no es verdad porque si no, no estarían limpiando así. Vamos a ver. En el VAR, llevando a cabo las acciones de limpieza y levantamiento de todos los indicios. Vamos a ver. Y aquí se ve en esta otra nota donde decían que ya vincularon a proceso a un detenido también por el caso de Aristóteles. Ahí, Alex Ulises N, quien permanece en prisión preventiva cinco meses se le acusa del delito de encubrimiento al presuntamente haber limpiado la escena del crimen. O sea, una persona más. Esto fue el 11 de enero de este mismo año. Entonces, aquí es donde yo digo, si ya tienen recabada toda esta información, si ya tienen personas que incluso podrían decir quién fue, por qué no son claros con esa información, por qué no dicen la verdad. Si ya tenían fotografías, ya tenían pruebas, encontraron incluso creo que artefactos, encontraron hasta videos dentro de ese departamento. Entonces, ¿por qué hasta ahorita están diciendo que ya están buscando estas dos personas? A mí, en realidad, no entiendo qué es lo que está pasando, qué está haciendo la fiscalía. Es verdad o es mentira lo que nos están haciendo creer que está pasando, que están investigando. Voy a seguir viendo más información, amigos, porque no solamente es esto, también tenemos que ya detuvieron a dos mujeres más por alterar la escena. Ya hubo hasta una marcha para que la soltaran porque decían que ya recibieron órdenes nada más y que hicieron el trabajo, pues a lo mejor por miedo o porque no encontraron otra forma. A lo mejor les ofrecieron dinero, no lo sabemos. Pero el caso es que sí están dando nombres ya, pero al final de cuentas no tienen una respuesta lógica. Si así es, con el exgobernador de Jalisco, ¿cómo será con los simples ciudadanos como nosotros? Así que, amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea, lo que sea, lo que sea que opinen, que a mí me encanta verlos y leerlos. Recuerden ponerme sus análisis, sus conclusiones y su amplio criterio de lo que está sucediendo en las investigaciones del caso del exgobernador Aristóteles Sandoval. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.